Es usted, yo le había hecho. Claro. Negro. Lo prometido es que vamos a montar en trambilla. Yo no le dije pues a usted, yo tengo una cita acá. ¿Cómo me paso por encima? No, pues cómo. ¿Usted cree que está adónde? Yo brinco. ¿Cómo es eso? Yo le pongo la cosa acá. Ah, me fui, me fui. Negro, no le voy a dar. Ah, me queda como para 20 viajes, oiga. Y vamos para Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Para grabar en Buenos Aires, sí. Venga, pues que aquí hay unas normas y hay que respetarlas. Buen año. Listo, se maneja bien. Enséñeme. Oh, pues, bueno. Negro, esto se va a demorar, hermano. ¿Cómo que el McHugh? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Tome, tome. No, tome, gana, a este no, en este lugar no se puede tomar. ¿Cómo que no? No, no, yo la aguardo, pero explíqueme. Ah, bueno, por eso. Porque aquí no, si estamos en la calle. Imagina el queso de le riegue acá. Ah, la seco con esto. La seco con esto. Si imagina todas las hormigas acá y de javispitas que son, ¿cómo es que llaman? Mieleras, culonas. No, hombre, ¿cuál es culona? Es que la estación también hace falta. Bueno, yo no me regañé, pues, yo aprendí. Es que conozco tú casi. Vealo, vealo, vealo. Qué tan bonito, vealo, vealo. ¿Qué? ¿Nos saludó, novio? No, saludó. Es dama Camila. Camila. Primera vez que montó. No, yo también, pero mire, yo estoy tranquilo. No, 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 hombre. Ah, no, hombre. Bueno, pues, yo le había dicho a usted queche, queche, queche. ¿Qué se llama? Bueno, vamos, pues, gordito. A ver, Juan Carlos. Nos fuimos. Esto está muy bueno aquí. Bien, mono. Vea. Porque ahí está muy bacán. Mmm. Venga, venga, yo sé por qué no detiene. Tiene que detenerse. No, no, es que esto anda por una vía pública, hay un frenón de hume y se cae. No, no, se me cae la percha, no. Se me cae, gordito, se cae. ¡Veala, gente! ¡Gorto! ¿Qué es lo que quería? Gordito, gordito. ¿Gordito? ¿Es en serio que me vas a corregir en vez de pedirme disculpas o algo así, no sé? ¿Qué? ¿Qué pena. ¿Pero? Tenía razón, yo le digo. Niña, disculpe, qué pena. Tranquilo. Pero para la próxima, se tiene bien. No, es que... No, vámonos para por allí, vámonos por allí. Sí, píale permiso. Me regaló permiso. No, no, no. Yo le dije que se tenía que tener porque esto anda por una vía pública. En cualquier momento, frená en seco. Yo le había dicho, usted no me hace caso. Usted no me puede hacer en la puerta porque le tapa la salida de la gente. Aquí no me va a bajar nadie. Sí, sí, es mi día, vea. Y a mí como me la montaste, pues, me la montaste. No, así no se puede. No, qué pena, yo me voy a bajar por allí. No, qué pena, hermano. Usted no. Ya me tengo, ya que ya me tengo. Sí, es que es mejor. Yo le dije a usted del principio. Entonces, mire, pues, para bajarnos. Espere, espere. Que frene. Espere, sí. Él abre allá. Yo la aprieto, yo la aprieto. No, él abre allá. Ahí se honda acá. Eso. Y ahí sí nos bajamos. Ey, gordito, hoy el día estuvo muy bueno. Aprendimos muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios, negrito. ¿Qué aprendí hoy? Aprendí a montar en tranvía. Sí. Que hay que utilizar una tarjeta. Sí. No me puedo alimentar. La cívica, tarjeta cívica. No me puedo alimentar en el tranvía. Eso. Ni comer, ni beber. Nada. Hay que dejar salir para poder entrar más fácil. Eso. Una muchacha muy brava. Ah, sí. Me dio pena, me dio pena con él. Dos veces, no ha pasado dos veces. Ah, ya sé que me tengo que pegar del tubo. Que agarrar del tubo, eso, eso. Ya. Así, agarrar del tubo. Y listo. Eso.